Se ha abierto el terón del Festival Anual de Música de Beijing, una de las gemas musicales de la capital. El evento de este año lo tiene todo, tanto si busca los nombres más grandes de la música clásica, producciones innovadoras o eventos teatrales, vanguardistas, veamos los detalles. Presentado por la orquesta y el coro del Gran Teatro Nacional de China y bajo la batuta del maestro internacionalmente aclamado Liu Jia, el concierto de apertura exhibe piezas clásicas por parte de Brahms y Shostakovich. Se trata de la primera colaboración entre el Festival de Música de Beijing y el Gran Teatro Nacional de China. Los programas son muy agradables. Contamos con dos monumentos, dos compositores de Rusia y Alemania, Brahms y Shostakovich. Las tres piezas son muy típicas y son muy importantes para la historia de la música. Patrocinado por el Ministerio de Cultura y el Gobierno Municipal de Beijing, el Festival de Música de Beijing fue inaugurado en 1998. Ahora se ha convertido en uno de los eventos culturales y creativos más significativos. Durante casi dos décadas el festival ha traído a China producciones innovadoras y este año no es una excepción. El Festival de Tres Semanas tiene un elenco impresionante tanto a nivel de ópera como de sinfonías, pasando por recitales vocales y música conjunta. El festival también acogerá el estreno de la obra musical de renombre Benjamin Britten, titulado Sueño de una noche de verano. También supone un tributo a William Shakespeare, al tiempo que en 2016 se cumplen 400 años tras la muerte del artista. Otro elemento destacado es la representación de los trabajos sinfónicos completos de Tchaikovsky. Y al igual que durante ediciones pasadas, los niños participarán en el festival con conciertos especialmente diseñados para ellos, lecciones magistrales, conferencias y actividades familiares durante el fin de semana. CCTV en español.